¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que usted nos esté viendo. Esto es Mesa Política con Clave Quintana Roo. Estamos desde Chetumal Quintana Roo en Chetumal TV, es instalación en Chetumal TV para Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias y bueno, por supuesto nuevamente Chetumal TV. Soy Jonathan Estrada y estoy con mi compañero y amigo Ángel Ramírez. ¿Cómo estás Ángel? Muy buenas tardes, pues con un gran honor de ser aquí, un gran amigo de muchos años. Y por supuesto también con Sergio Masteo y socio y compañero también. Gracias por la invitación Jonathan, bienvenido. Todo el mundo te quiere presentar. Es cierto que llegaste a Quintana Roo en 1977, ¿verdad? Es correcto. Él es nada más y nada menos que don Joaquín González Castro, no sé si sea el único pero de los pocos políticos que han estado en los tres poderes del gobierno en Quintana Roo. Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Claro, no como titular del Ejecutivo, pero sí estuvo en el Poder Ejecutivo en varios cargos, principalmente como Secretario de Gobierno, Secretario de Finanzas, en fin. O sea, es decir, ha transitado en los tres poderes. No como titular de los tres, porque tampoco fue presidente del Congreso, pero estuvo ahí. A eso me refiero. No todos tienen esa facilidad o esa, no suerte, capacidad de poder conseguir estar en los tres poderes en cargos de primera línea. No fue presidente en la Gran Comisión del Congreso en su momento, pero era prácticamente como que lo fuese, porque él para mí es el líder moral de Convergencia Ciudadana, hoy momento ciudadano. Imagina por la democracia. Para mí, lejos de lo que está haciendo José Luis Pech, yo a él sí le reconozco ese liderazgo moral. Porque ya tenía colmillo, entonces digo que vaya Manuel mejor, que alivie él con Félix, ¿no? Buenas tardes. Porque además no era fácil. No, no, pero para que lo vaya escuchando no era fácil. El asunto transitar así no era fácil. Por eso. Adelanto, por favor. Primero, muchas gracias, Jonathan. Me siento contentísimo, Ángel, Sergio, de estar aquí con ustedes, en la queridísima ciudad de Chetumal. Quiero decirles primero que nada, que yo soy más chetumaleño que muchos que sí nacieron aquí. Yo siendo de origen veracruzano, como Ángel, yo vine a trabajar en 1977 a Chetumal como director de asuntos jurídicos del primer gobierno, con el Instituto Martínez Rodríguez. Y por razones de trabajo me he tenido que ir o a Cancún o a la Ciudad de México o a la frontera norte de Nogales-Sonora. Y seis veces he regresado a vivir a Chetumal. Así que a mí no me pueden decir. Por elección. Por elección propia. Por decisión y por las oportunidades que la vida me ha dado de hacer mi carrera política total aquí. Decíjate que me he ido especializando en la parte histórica de Quintana Roo y orientado a conocer el origen y los conflictos que ha tenido Quintana Roo desde que era territorio, con su superficie y su soberanía estatal sobre este espacio territorial. Entonces yo he abrevado a los mejores historiadores nacionales y locales con el propósito de tener un acervo en estos momentos histórico que pienso donar próximamente al pueblo de Quintana Roo de la mapografía más completa, mapas del siglo XIX y desde luego todo el historial del siglo XX sobre la superficie territorial de Quintana Roo. Entonces en fin, una serie de documentos que hemos ido recopilando y si va a ser una, pues qué diría yo, un stand, una parte que en una biblioteca pensamos que puede ser donde los estudiantes, los investigadores puedan ir a conocer la génesis, el origen del territorio y ahora flamante estado de Quintana Roo y conocer los problemas limítrofes que ha tenido durante toda su historia y el día de mañana vamos a hablar sobre este tema en la biblioteca Javier Rojo Gómez. Felicidades. No, me parece interesante porque hay que recordar que en la época cuando él fue presidente del Tribunal Superior de Justicia fue cuando se detona lo que es este conflicto limítrofe con la creación del municipio de Tlacmú que si no mal me equivoco el gobernador de Campeche Aznar, de apellido Aznar, Salomón Aznar, entonces él era el presidente del Tribunal Superior de Justicia cuando el entonces gobernador era Mario Villanueva y Mario Villanueva le encarga, si no mal me equivoco, fue en diciembre cuando se detona todo esto, un diciembre, le detona a él precisamente que se haga cargo de este conflicto, precisamente en su calidad de presidente del tribunal, pero además en su calidad de, hay que reconocer que es un abogado reconocido, de gran valor y por eso le encarga este proyecto tan importante y creo, sin menoscabo de cualquier cosa y sin temor a equivocarme, que es el que más conoce el conflicto limítrofe en México del problema entre Quintana Roo, Campeche y por tercero interesado en Campeche. No, además. Sí, me toca, como dice Ángel, esta responsabilidad de coordinar los esfuerzos de un gran equipo. Mario Villanueva, el gobernador de Quintana Roo, el 31 de diciembre de 1996, se comunica conmigo y me dice que las pláticas que había estado sosteniendo en Gobernación con Jorge Salomón Azar, gobernador de Campeche, con el secretario de Gobernación, habían terminado, se frustraron y este gobernador decide crear el municipio de Calambul el 31 de diciembre del 96. Me encargó de coordinar a los abogados. Este juicio, más que un asunto de abogados, es de historiadores, es de arqueología, de historia, de geógrafos. Sí, porque esa es la justificación por los límites, ¿no? Exactamente. Entonces sí me tocó esa extraordinaria oportunidad de acompañar a Mario Villanueva, que yo creo que ha sido reconocido ampliamente como, desde luego, el gran defensor del tema en la época moderna. Seguramente, como buen nativo Mario, abre bando de aquellos que lucharon por recuperar y restituir el territorio de Quintana Roo, el conocidísimo comité pro-territorio, que son etapas de la historia de Quintana Roo que todos los habitantes de Quintana Roo debieran leer, un poco para conocer las razones del localismo, de lo que se llegó a llamar el nativismo, de no aceptar tan fácil, porque finalmente fuimos aceptados, a los que venimos de fuera. Pero tiene una razón muy fuerte. Quintana Roo sufrió mucho en la época del territorio. Sí, la división. La división, el despojo, el mal gobierno, la historia de Margarito Ramírez, los viejos, que la mayoría ya fallecieron, pero que, bueno, los que hemos tenido oportunidad de leer esos pasajes, debemos estar muy convencidos del porqué y las razones de esta defensa tan a ultranza muchas veces y que ahora es más dolorosa, sobre todo para los chetumaleños, el que la migración vino a quitarles el liderato. No, pero fuiste proyecto del gobernador Borges, ¿no? No, 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 no. Fue otra época. Era el gobernador, era Pedro Joaquín Codro. Era Pedro Joaquín Codro. Era el relevo de Pedro Joaquín. Y cuando viene este surgimiento, que se acuerda bien, Ángel, de que se crea un grupo, yo diría, con mucho, con mucha actividad, yo fui con don Jesús Martínez Ross en el 77, director de asuntos jurídicos. Me voy a la Secretaría de Programación y Presupuesto y regreso en la campaña de Pedro Joaquín Codro. El primer coordinador de la campaña fue Mario Villanueva. Miren desde cuándo estamos conviviendo en esto, ¿eh? Y yo sustituyo a Mario en la coordinación de esa campaña a gobernador porque él es nombrado secretario de gobierno. Finalmente, soy designado secretario de finanzas. Luego, a la mitad del camino de ese gobierno, me voy de presidente municipal de Cancún, Benito Juárez, que fue de 84 al 87. Es cierto, era Pedro. Entonces, ahí fue una primera época en que ahí sí muy perfilado el doctor Miguel Borges y nosotros tanto, tal vez Mario Villanueva lo tendrá que decir él, pero al menos yo nunca me entusiasmé mucho, ¿no? Y apoyé mucho al doctor Miguel Borges que estaba medio desarraigadón porque venía de haber estudiado en París. Claro. Y bueno, nosotros veníamos más pueblos. Y luego viene, efectivamente corregimos, ofrezco una disculpa directamente a las cámaras, de que fue la de Miguel Borges. Senador de la República. No, ya gobernador, él gana. Y es cuando viene aquella final que sí, los que saben, dicen que fue muy cerrada entre Nachancán y yo. Yo le digo Nachancán con afecto, y que él obtiene la candidatura. Y digo los que saben, porque dicen que la historia, pues lo conocen los que ganaron, ¿no? Claro. No los que no ganaron. Pero finalmente, ¿quien te hace senador es Miguel Borges? ¿O de plano no intervino en esa elección? No, realmente yo creo que el que me perfila, el que me promueve, por decirlo así, es Pedro Joaquín Correa. El mismo Pedro. Pero quien me la da realmente es Luis Donaldo Colosio. Ah, ok. Bueno, ahí está el detalle. El que me la da es Luis Donaldo Colosio. Yo le hablé todavía en el 87. ¿No apresenta Nacional del PRI? Gente que no. Este, en la campaña de Carlos Salinas, el coordinador de esa campaña era Luis Donaldo Colosio. Aguas para los jóvenes. Este, y le da la, Salinas le da Colosio. Cosa que nadie vio con atención ese mensaje, si no, no se hubieran peleado más adelante. Y a la vez, candidato a senador por Sonora. Entonces Luis Donaldo lo andaba en todo el país y agarraba un avión y iba a cubrir su campaña para senador. Entonces, como yo ya lo había tratado siendo secretario de finanzas, era el que daba los apoyos a los estados. Este, y lo veo, este, y digo yo, no, pues, ¿a quién conoces en México? Pues a él. Efectivamente, le hablé en diciembre el 24, el 25 de diciembre del 87. Le hablé a su casa, yo tenía el teléfono en su casa. Tardó un montón, era como, esperé hasta como a las 4 de la tarde. Y yo dije, por si se echó los tragos, que seguramente se los había echado el 24, voy a dar el chance. Y me contestó como a las 4 de la tarde, con lo seco que era. Afectuoso, pero muy seco. ¿Qué hubo? ¿Cómo estás? Muy bien, pues aquí saludándote. Y entonces el pretexto de desearte una feliz Navidad, ¿no? ¿Y qué más? Oye, pues te quiero decir una cosa, que, pues, estoy de secretario de gobierno, ya viste que ya fui presidente municipal de Cancún. Sí, sí, sí. Y entonces, así era, Colosio, ¿eh? Cortante y directo. Sí. No, pues te quería decir que, pues, creo que está la posibilidad de que sea yo candidato a senador. Ajá. ¿Conoces a Salinas? No, no lo conozco, por eso te hablo a ti. Bueno, ok, estate pendiente. Eso fue todo. Hasta, más o menos, cuando empezaron a salir las listas, ella me habló y me dijo, ya estuvo, ¿eh? ¿Y a Córdoba Montoya no lo conocías? No. No, no lo conocía. Que, por cierto, Mario, en pláticas que hemos tenido, me dice que yo era candidato de Córdoba. Y es probable que sí, pero sin conocernos. O sea, porque seguramente ellos llevan un récord, pues, de lo que hace cada senador. La verdad es que yo le llevaba una ventaja a Mario en el Senado, porque él llegó en 91 y yo llegué en el 88. Entonces, cuando Mario Villanueva llega al Senado, yo ya le llevaba tres años de trabajo. Y como soy abogado, la verdad, y joven, yo llevo sin cumplir los 40 años al Senado, en medio de pura vaca sagrada, ¿no? Claro. Martínez, Domínguez, Jonjitú, Emilio N. González, Lugo, Gil. O sea, puros grandototes de la política. Pues que ya no quieren chambear mucho. Y aprovechó su oportunidad. Ah, sí, porque me invitaban a comisiones, incluso para tener juro, ¿no? Y yo iba, la verdad es que a todas las comisiones que me invitaban, ¿no? De hecho, o sea, puntos legislativos, relaciones exteriores. Entonces, yo me hice, seguramente, de alguna famita, ¿no? En el ambiente político, pues, que te van, yo creo que, observando, ¿no? A lo mejor por eso me apoyaba Córdoba y Salinas, que al final, quienes deciden, curiosamente, hasta donde tengo entendido, las candidaturas de Quintana Roo y se inclinan por Mario Villanueva, fueron Colosio, el propio Pedro Joaquín, aquí se dice, y no puedo asegurar porque... Claro. Y ese luego quien da la última palabra, pues, es Carlos. Sí, digo, pero con una carta de presentación de Luis Donaldo Colosio, ¿no? Posicionando la figura de Joaquín, obviamente queda en la antesala de Salinas, que era especialmente Córdoba Montoya, ¿no? Sí, sin duda. ¿Y cuándo entra el proyecto de Convergencia por la Democracia en tu mente y en Quintana Roo? Bueno, la verdad es que, formalmente, yo no pertenezco a, actualmente a... Bien dicho, formalmente. Formalmente yo no pertenezco a, ahora, Movimiento Ciudadano. Ahora. Y ni siquiera en el pasado. Tengo que acordarme. Sí trabajaste en la construcción, ¿no? Les voy a decir, les voy a decir qué pasa. Yo desde que tengo uso de razón política, sería a los 14, 15 años de edad que empiezo a tener alguna actividad, conozco a Dante Delgado. Somos del mismo pueblo, somos de Córdoba, Veracruz, aunque él nació en Alvarado, pero creció en Córdoba. Y me unen lazos de afecto muy grandes. Fíjense que, yo me quedo huérfano de papá a los 15 años. A los 15 años. Y recuerdo que cuando estábamos sacando el cuerpo de mi papá de la casa para irlo a llevar al cementerio, me acuerdo que en la puerta, en la calle, estaba Dante Delgado. O sea, son de esas imágenes que no se te van a borrar nunca. Y, pues, la hemos conservado, imagínense, desde hace cuántos años. 60, más o menos, 15, nada más de... ¿Compartieron la aula? No, yo le llevaba, no me acuerdo si uno o dos años. Pero un muchacho siempre admirable, por ejemplo, yo me acuerdo que iba yo en primero de prepa, y hubo un concurso de oratoria, nosotros llevábamos un candidato muy fuerte. Y ahí aparece, como en segundo o tercer año, en ese concurso de oratoria, Dante Delgado. Y le puso una paliza a nuestro compañero. Claro, el otro ya era mi amigo, les digo que era desde mucho antes, ¿no? Este, el talento, la capacidad de ese hombre es impresionante. Un gran mexicano, eh, quiero decirles, eh. Pues ese es uno de los partidos que antes se le llamaba coloquialmente como pequeño. Y te contesto la pregunta, ¿qué me une? En primer lugar, afecto. No estoy ahí, yo tengo mi, ahora sí que mi carrera. Claro. Estoy en el Poder Judicial, estoy en el Consejo de la Judicatura. Platicamos, cada vez que lo veo, este, desde luego que no muy seguido, pero que nos ponemos, ahora sí que al día, que no nos hablamos, este, ahora sí que ni de usted, él le habla de usted a todos. Él tiene, tiene esa costumbre. Yo creo que le da el don Fernando Gutiérrez Barrios. No quiere decir que no tenga cercanía con sus colaboradores, pero prácticamente son, yo creo que contados con los que se tutean. Yo me tuteo con él. Y bueno, las pláticas que yo tengo con él, en primer lugar, son muy difíciles. Difíciles porque él tiene ya una posición política, pues construida con un gran trabajo de tantos años. Él ha logrado sostener un partido político de grandes sacrificios, Ángel. De grandes sacrificios. Justo lo que decía, es de los partidos que antes se denominaba coloquialmente pequeños. Satélites. Y que realmente ha construido, o sea, tener dos gobernaturas tan grandes y tan importantes, no es tan sencillo, no puede demeritarse como un partido pequeño ya. Me echan la culpa de hacer cosas de... Pero, ¿construiste Convergencia en Quintana Roo? Le recomendé gentes. O sea, yo le recomendé a Jorge Polanco, usted puede decir a Valencia. No, es Valencia. Es Martínez Rosa. Leal, no. Yo creo que, fíjate, Dante conoce primero a Don Chucho, que cualquier político de Quintana Roo. Digo, salvo la relación de chamacos que tenemos. O sea, quien lo lleva es Dante, no Joaquín. Claro, fíjense nada más parte de la historia de Dante. Dante era subsecretario de gobierno con Acosta Lagunes, con los nombres de Veracruz. Acosta Lagunes. Era subsecretario de gobierno. Y viene la época de elegir diputados federales. Y Acosta no lo quería. Y llega de delegado, a lo mejor ni se acuerda de Don Jesús, pero voy a platicar con él. Llega de delegado del PRI a Veracruz, Don Jesús Martínez Rooz. Siendo amigo de Dante desde la época de Echeverría, Don Chucho trata a Dante por Miguel Pérez de Fit, cupido. Muy amigo de Dante. El exproporador de justicia. Y muy amigo de Don Jesús. Entonces, le dice Don Chucho a Dante, oye, no te quiere Agustín para que seas candidato a senador. Dice que eres muy difícil. Y le dice Dante a Don Chucho, Don Chucho, usted logre que me acepte que usted lleve la terna a México. Y yo me encargo de lo demás. Y entonces, Don Chucho, con esa amistad y esa capacidad tan suave de hacer política de Don Chucho, convence a Acosta Laguna. Ay, pero no, ya te dije que ese no. Ay, Agustín, hombre, acéptalo en la terna. Bueno, que vaya en la terna. Total, voy a batear allá. Y ahí ese par de condenados le ganaron a Agustín. Y obviamente fue diputado este. Y mira que Don Agustín era de brazo duro. Sí, yo recuerdo. Ángel, a lo mejor tú también lo recordarás. Recuerdo esa época en la que entra Convergencia. Empiezan a entrar, obviamente, cuadros muy fuertes cuando toma el timón Jorge Polanco Zapata, que era el que estaba a la vista. Siempre existía el rumor de que Joaquín González Castro estaba detrás, de que construía. Siempre ha estado detrás. Junto con Jorge Polanco. Que no conocemos, sabemos que siempre. No tengo el encargo, pero me reclaman. Para mí es el líder moral, y yo en lo particular sí me sorprendí porque siempre me ha estado detrás y de pronto le dan la plurinominal para diputado, que es la que llega al Congreso en 2005, si no me equivoco. Llego en 2005 y este condenado de Dante no me pone en las pluris. Bueno, pues, pone a Manuel Valencia, él en respeto a la dirigencia, porque él es de... Institucional. Así es, tiene formas de hacer política y de, ahora sí que recompensar, de reconocer, diría yo, ¿no? El trabajo de quienes se la están fajando ahí en el partido. No, yo me gano la diputación, no se imaginan la plurinominal. Fíjense, MC, en el 2005, propone a Manuel Valencia, él en la primera. En la segunda ponen a Patricia Sánchez del PAN, porque la coalición era ahí, Convergencia PAN, o PAN Convergencia. Y la tercera se la dan a la candidata a gobernadora, que fue Adi Jotín. Adi, cuando yo hablo con... Entonces yo dije, a ver, entonces ahora hay que fajarse con Adi. Y yo empecé de coordinador de la campaña, gobernador de Adi. Es cierto. Hablo con ella y me dice, ay, fíjate, hermanito, me decía, me dice hermanito, vamos a ofrecerse la primero a Gastón, porque la radio y que no sé qué. Y Gastón la batea, para mi fortuna, y esa se va con el PRI. Le ofrecen una plurinosecundinada a Gastón. Y entonces, como yo logro ser candidato plurinominal a diputado a la once legislatura, pero por propuesta de la candidata a gobernadora. En el 2005. En el 2005, que es la primera vez. No, pero Gastón fue candidato a gobernadora en el 2004, 2005. Este, no. Este, no, en el 2005 ya fue chacho. Este, ahí la gran... Es cierto. Ahí la gran pelea. En el 99. Es la decimoprimera, la primera vez que llega la oposición al Congreso. Y se gana, no, 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 no. Que gana, no, que pierde la mayoría del PRI. Esa es la, vamos a decir, la parte... Por eso llega. Este, el PRI pierde la mayoría. No es mayoría cuando Félix González... Sí, no, no. Cuando Félix González toma posición, tiene que negociar. Y entonces... Manuel Valencia llega a ser presidente de la Constitución. Llega. Y ese fue un acuerdo político muy interesante. Fíjense, como Convergencia o IMC acuerda con Félix González y no con el grupo del PRD, que era el grupo del chacho. Sí. Entonces, se logra el acuerdo político muy, muy interesante. Mi planteamiento fue, respeto, vamos a apoyar al Estado, vamos a apoyar las iniciativas que requiere el Estado, que tenga gobernabilidad. Este, por ejemplo, el presupuesto, las leyes, ¿no? De organización, la ley orgánica del poder ejecutivo. En fin, todo lo que le permita gobernar. Y veníamos muy dolidos. Manuel Valencia y yo, David Álvarez, fue el otro. Álvarez Cervera. Bueno, por la deuda que había dejado Joaquín Gen. Entonces, yo una de las reglas que puse en ese acuerdo político, le dije, ni un peso más a la deuda pública de Quintana Roo. Y, al menos yo, sí lo logré hasta 2008, en que ni un peso más de la deuda. Ya en la segunda parte del periodo, ahí sí ya... Estaba Roberto Orales. Ahí sí, ya no respondo. Bueno, pero fue por la influenza. Bueno, por las razones que sea, pero y eso, bueno, Félix González, yo creo que nos puede dar una historia de qué hicieron. Ya lo, ya lo... De qué hicieron, pero de 2005 a 2008, yo cuidé esa deuda y la de Benito Juárez, que también la querían mandar hasta el cielo y que me estuve oponiendo toda la vida en esa... ¿Y después te enajenaste de comer? Este, te digo, este... hay veces que me preguntan... No, pero acompañó, años después, posteriormente me consta porque participé con él en algunas reuniones cuando vino Dante, que él seguía acompañando a Benito Ciudadanos, ¿no? Entonces, pero lo que hay que resaltar en esa época es precisamente que fue la primera vez que la presidencia de la Gran Comisión la presidió la oposición. Como se haya dado, al final, ese es un paso relevante, porque a partir de ahí se comienza a construir, porque todos creen que la oposición llega a ganar con Chacho en Benito Juárez, y hay que remontarse un poquito más hacia atrás que precisamente 2005 en la decimoprimera legislatura del Congreso del Estado. Sí. El avance del movimiento ciudadano ha sido lento, pero seguro. Yo he visto crecer, ahora sí, que ese muchacho, ¿de qué es? De 99, de 23 años, ¿no? 23 años. Yo creo que es este proyecto. He visto cómo he visto las dificultades que han pasado para sobrevivir, y diría yo, con autonomía. O sea, no se convirtieron en un partido satélite, creo que se comentaba, ¿no? No, sino con una postura, incluso de ir en coalición, pero cada determinada elección, sobre todo las que le llaman de medio… No, intermedias. Las intermedias, en que Dante se propuso someterse a prueba. Van solos. Y eso yo creo que les ha ido permitiendo tener, no perder su recibiría, ¿no? Antes de cambiar el tema del movimiento ciudadano, yo he comentado, y lo digo a título personal, y obviamente sin el afán de comprometerse, que el peor momento del movimiento ciudadano en Fintanarro fue el periodo en el que lo dirige José Luis Toledo Merina. Perdieron, o sea, bajaron mucho de votos en elecciones que tuvieron, perdieron mucha presencia. ¿Es cierto, en tu visión? No estoy seguro en el número de votos. La verdad, no los tengo en la mente. ¿Tenían muchas recubriadas y de pronto ya no tenían números? La verdad que esa parte no lo tengo. Lo que sí es que los he visto, cuando menos en Quintana Roo, y a nivel nacional, que muchos políticos esperan resultados necesariamente de corto plazo. Y yo creo que este tipo de trabajos, como el de la formación de un partido político, lleva tiempo. Lleva mucho tiempo. Y entonces se van. O sea, intentan una elección, máxime otra, y ya se desalientan y abandonan el barco. Movimiento Ciudadano ya había logrado muchas regidorías, tenía posiciones en el Congreso. ¿Y ahora qué tiene? No, es que no tiene nada, pero está resurgiendo. Para mí, de los partidos políticos, es el que mejor está trabajando en Movimiento Ciudadano. Eso no lo cuestiono. En este momento es el que está construyendo cuadros políticos, ¿no? Bueno, ahí tienes a Ligia, una regidora que va muy bien. A mí me parece que en este momento viene, por ejemplo, están promoviendo a Roberto Palazuelos, que me parece una figura que puede aportar más allá de que es de la parándole, lo que tú quieras. A mí me parece que en este momento Movimiento Ciudadano necesita figuras, realmente que sean figuras, líderes morales como Joaquín. A mí me parece que José Luis Fech le está estorbando a Movimiento Ciudadano, no está dejando crecer y no va a dejar crecer. ¿Por qué? Porque debajo de él va a querer aponer a su familia. Y yo creo que Movimiento Ciudadano tiene que surgir ahora como lo está haciendo con jóvenes. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, no tan joven, pero Enrique Alfaro es un prospecto que finalmente hoy es uno de los mejores gobernadores que ha tenido Jalisco. Entonces, en esa tesitura tiene que seguir transitando. Y para mí, ahora, Movimiento Ciudadano, por lo menos en Quintana Roo, que es a donde nos estamos enfocando, debe de recuperar esos liderazgos morales y ponerlos sobre la palestra y comenzar a construir. Yo lo que veo es que la cabeza de Dante Delgado, él ya está pensando en su retirada. Él está construyendo lo que él llama el relevo ya generacional. Incluso pronuncia una frase por ahí que dice que esta generación le ha fallado a México y que, por lo tanto, el trabajo de esta generación ya es buscar el relevo. Y yo creo que está en eso, ¿no? En estos tiempos están buscando jóvenes, pero combinados con gente con experiencia. Yo creo que en el caso particular de José Luis Pecho, no soy quien para defenderlo y se defiende solo, yo creo que es un personaje, en primer lugar, que estima mucho Dante. Porque José Luis en la rifa, en un momento de crisis, donde todo indicaba que ya era el candidato para las suelos y por razones de carácter interno tienen que cambiar el rumbo y buscan a José Luis y José Luis Pecho, le entra y hizo una campaña muy meritoria. Sí, pero cuando habla de crisis, la crisis de José Luis Pecho, ¿no? Porque no se la habían dado para Morena. Ah, bueno, sí, por supuesto. Las decisiones, bueno, las decisiones se dan, ¿no? O sea, hablábamos hace un rato de que la gente se desalienta y cómo no se va a desalentar Pecho. Fíjense, pómense a analizar, ¿no? ¿Quién empieza a formar Morena en Quintana Roo? Pecho. Jorge Maquitado, ¿quién se faja una campaña contra Carlos Joaquín? Pecho. ¿Quién le entra a la siguiente? Y ya cambia, cambia todo. Pues ahí Marín dice que es el fundador Morena. No, 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 no. No, no, no. Es uno de los precursores. ¿El fundador? Sí, pero bueno. En lo que se refiere, Joaquín Martínez Castro, la figura técnica y pública que empieza a entrelazarse. No minan a Mara. ¿Ves la posibilidad? No le gustó. Joaquín, ¿ves la posibilidad del COVID Movimiento Ciudadano puede hacer algo importante para el 2024 en Quintana Roo? Yo creo que va a depender de todo lo nacional. Está interesantísima la situación a nivel nacional. La presión que ustedes han visto de la coalición, ¿qué? Va por México. Va por México. Frente amplio ahora, ¿no? Frente amplio por México. La presión contra MC, lo han acorralado, lo han presionado, a mí la verdad hasta que hasta risa me da. Hasta cuando oigo a Lito Moreno. Y es que ya que defina si prefiere ser Esquirol o venirse con nosotros que protegemos a México, a Lito Moreno es defensor de los intereses de México y cree que va a presionar a un hombre que hasta el bote tuvieron que meterlo para ver si apaciguaban a Dante. No se deja amenazar por nadie. ¿Cuántos años tiene Dante? ¿73? 73, es correcto. 73 años. Sí. ¿Ves la confrontación que tiene con Alfaro, el gobernador de Jalisco, real? ¿O es prácticamente porque no se ponen de acuerdo? ¿O hay algo por ahí? Porque eso sí puede dañar. La verdad es que, te lo digo como ustedes hacen análisis políticos, yo también hago análisis políticos, porque información no tengo. Lo que yo veo es que sí, sí, es real. No es de mentiras. Lo que yo veo es que Jalisco, el gobernador Alfaro, en primer lugar entiendo que tiene su candidato, que dicen que es Clemente y que parece ser que el fuerte es Pablo Lemus, el presidente municipal de Zapopan. Sí, eso es lo que los analistas dicen, ¿no? Sí. Pero la cuestión está en que si te incorporas o no te incorporas a la coalición, va por México. Entonces, ahí es donde Dante lo veo, que está entre dos fuegos. Entre, a lo mejor Jalisco si quiere, y digo a lo mejor porque él dice que también está en contra de ellos, porque son liderazgos burocráticos, cúpulas, que él está de acuerdo en una coalición distinta. Pues sí, lo que está diciendo el otro. Y el bando de Nuevo León, ¿qué dice? Igual. No, con el PRI ni a la esquina, porque Samuel García está siendo obstaculizado, ¿no? Para gobernar por el PRI, por el PAN. Entonces, fíjate lo que es la dificultad de la política. Y ya que tocas ese tema de Nuevo León y tú conociste a su papá, fue el que te lleva a la senaduría, ¿cómo ves a Luis Donaldo Colosio Jr.? Mira, él tiene, híjole. Entra en este relevo. Es como tener, es como tener, a lo mejor las comparaciones luego no ayudan mucho, pero es como llevar el apellido Cárdenas, ¿no? Cuando tengo el apellido de Don Lázaro, igual Luis Donaldo. Pero tú crees que puede entrar en este relevo generacional que Dante, no lo sé. No, yo creo que al relevo sí. Sí, ya está, claro. Lo que yo no sé es si él decide ser candidato a la presidencia. No lo ha dicho. No, pero la pregunta de Ángel es, ¿en esa visión de Dante de un relevo generacional para él retirarse, si Luis Donaldo Colosio Riojas está como la principal? Dentro de la órbita. ¿O dentro de la órbita? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí está. Y lo que pasa, a ver, es que en todo, en todo esto de la carrera política, como dijera el filósofo de Güemes, ¿no? Unos van en uno y otros van en dos. Yo creo que en Nuevo León el que va en uno es Samuel García. Él es el gobernador. Claro. Y Luis Donaldo, yo no me acuerdo sus diferencias de edades, pero yo creo que ha de haber algo, ¿no? Es más grande a Samuel. Es más grande a Samuel. Es ligeramente más grande. En fin, yo creo que es decisión de ellos, de los dos, si se deciden a participar en esta o no. Yo no creo que participen. ¿Tú crees que en esta no? No. O sea, no por lo menos a la presidencia. Pues entonces... Y creo que van a tomar el camino del relevo generacional para... Para el 30. ...erigirse como líderes de Movimiento Ciudadano y poder entonces seguir creciendo. Es que yo la veo distinta. Es una muy buena visión. Yo sí la veo distinta. Yo creo que el que vaya, por ejemplo, ahorita, se atreva a competirle en la grande, que no gane, se puede convertir precisamente en ese liderazgo que necesita. Sí, también es otro camino muy bueno. Pero va a depender... ¿Cómo llega? ¿Llega la tercera? Mira, a mí me ha sorprendido desde hace muchos años los movimientos telúricos de Dante Delgado. Porque, por ejemplo, el abstenerse a poner candidato a gobernador en Quintana Roo en 2016... O sea, eso fue una jugada maestra, porque justamente en el 2016 es cuando Movimiento Ciudadano tenía la mayor fortaleza política. Tenía cuadros que podía haber despuntado y hacer un buen papel, aunque no ganaran la gubernatura. Pero hubieran, obviamente, crecido más y, sin embargo, tomó riesgos por los pactos políticos que habrá hecho. Como en el Estado de México. Como en el Estado de México ahora, exactamente. Es que un partido de esas características, yo diría... ¿Se acuerdan del juego de las canicas, no? ¿De cuántas canicas tienes? Ellos no le entran a la guerra ahorita en el Estado de México, él lo ha explicado, porque no tenía canicas suficientes para la guerra económica que se iban a aventar entre las dos coaliciones. Y, por otra parte, para demostrarles, lo ha dicho él, que la suma de las coaliciones no es tan sencilla como la aritmética, de que tú tienes tres más cuatro más cinco, no, no. Y, por lo tanto, les demostró... Ah, dicen que si participo voy a dividir el voto y voy a ayudar a Morena. Dijo el otro, pues no participo, además, porque no tenía canicas, ¿no? Dijo, ¿ahora? ¿Y ganaron? Ese es el tipo de elecciones que él da. Y es que en eso es muy astuto, es muy astuto Dante, porque, por un lado, por ejemplo, es un personaje que tienes que analizar con sus claros oscuros, porque los tiene. Pero, además, dice, no tengo las canicas para competir, pero sí tengo un acervo para negociar, ¿no? Y, finalmente, es en donde él realmente se fortalece en la parte de la negociación. Cuando él ve que no tiene canicas, pues, no, ahora sí como si las pelas y comenzamos a intercambiar. Entonces, es ahí donde se ha fortalecido. Ahora, yo creo en la que viene, en el 2024, tiene que ver porque hoy Movimiento Ciudadano sí tiene realmente, en esta figura de palazuelos que pueda, digamos, revolucionar lo que dicen los entrenadores en el fútbol, el revulsivo. Yo creo que ahora sí tiene que pensar que si hay canicas, ¿no? Bueno, sí. Y yo creo que un liderazgo moral como Joaquín debe decirle, a ver, mira, este es el panorama, porque ahora sí tenemos canicas, ahora sí podemos entrar, ¿no? Yo creo que siempre ha tenido canicas, ¿no? Lo que pasa es que a veces sabe cómo entrar. No, no, es cierto. Esa es la parte en la que a mí me sorprende mucho la inteligencia y la capacidad de Dante Delgado. O sea, sabe cómo maniobrar para poder sostener el partido sin caer y también, al mismo tiempo, sin competir. Es que cuando tú dices, Joaquín, que tienes canicas, por ejemplo, Morena, no tiene canicas ahorita para competir, me voy a decir tú, no, no seas tonto, pero las canicas las tiene el verde. Si hoy el verde se va por la libre, Morena, las canicas, tiene el apoyo del presidente y de Morena, pero no tiene las canicas para competir. Ya no metas en ese valor, Joaquín González. Pero lo estoy diciendo yo. Vamos, Dios se puede meter. Pero es en el ámbito de lo que él se refiere cuando dice que tiene o no tiene canicas. ¿Por qué no mejor, ya para cerrar, porque ya llegamos al límite de nuestro tiempo, para cerrar le preguntamos a... ¿Quieres preguntar algo? No, yo le preguntaba, probablemente, ¿hay personas que pueden llenar los zapatos de Dante Delgado? Es una buena pregunta. Es una buena. Híjole, yo diría que no. Yo, fíjense, ayúdenme a desarrollar esto. ¿Cuántos partidos se han creado a partir de MC, del 2000 para acá, en 20 años, en 23 años? ¿Y cuántos han sobrevivido? A nivel nacional, ¿no? Sí. ¿Lo recuerdan? Pues, o sea... ¿Camacho? Manuel Camacho, con el gran presidente, crearon... Ni me acuerdo del nombre. ¿Se acuerdan alguno de ustedes del nombre? Yo me acuerdo de PES, me acuerdo de Fuerza, por menos que reciente, me acuerdo de... ¿Del Vester? Del Vester. De Nueva Alianza. ¿Cuádria? No, ¿qué fue? El Nueva Alianza fue de Cuádria. Este... Este... Yo creo que hay como 10 partidos. Por lo menos 15 o 10. Que les han dado su registro y a lo sumo aguantan una elección y otra. Está muy difícil llenar, ahora sí que estos zapatos, como dices. Sí. Sin embargo, sí ha formado cuadros. Yo creo que si tiene gente ahí, yo diría que como pocos partidos, tiene gente de mucho talento, de mucha experiencia y de mucha capacidad. Hombres y mujeres. Y mujeres. ¿Cuál es tu opinión actualmente sobre Roberto Palazuelos, que es la figura central que los quintanarroenses ven como el que podría encabezar el proceso electoral 2024 de Movimiento Ciudadano? Gente que lo conozco poco. Lo que he platicado con él me da una impresión. Pero me gusta preguntar. Y vengo de preguntarle a un joven chetumaleno que qué opina de él. Y están entusiasmadísimos ciertos sectores, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes en su figura. Es una figura interesante. Yo lo que veo en él, de las cosas que le reconozco, híjole, qué buen abogado es. Es impresionante. Ya entendí que viene de una familia de muy buenos juristas. Ahora me lo explico. Un día platicando con él, le dije, yo creo que tienes un reto. Te ves muy adusto en tus actuaciones. Y ahí platicamos sobre cómo hacer que la ciudadanía distinga entre una persona y un personaje. Bueno, ese fue su mayor error. Que nunca salió del personaje. Y cuando quiso salir, muchas de las declaraciones que había hecho como el personaje. Eso no fue lo que lo bajó a mi juicio. No, pero apoyó al argumento. Eso fue lo que usaron. Me queda claro, pero el argumento apoyó. Porque si a Dante le costaba trabajo decidir, el argumento, ahora sí, como dijera aquel, como niño o negro, ¿no? Bueno, no lo dije en un principio, lo digo al final. El licenciado Joaquín González Castro es consejero del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. Es, en lo particular para mí, sé que también para Ángel y para Sergio Más, un gran amigo. Un quintanarroense, bien dicho. Creo que a lo mejor mejor que cualquiera de los que nacieron aquí. Y que seguramente hubiera sido un buen gobernador. Yo agradezco profundamente a nombre de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Contrapunto Noticias. Y aquí en la casa, en Chetumal TV, que nos haya permitido hacerte esta participación de la mesa política con clave Quintana Roo. Gracias, Jonathan. Me emociona mucho tus palabras y les agradezco mucho. Nos vemos en la próxima. Pórtense bien. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!